Bárbara Mori ya conoció en persona a su nieta Mila, según lo confirmó la madre de la bebé, Natalia Subtil, al programa Ventaneando. Solo nos visitaron Bárbara y Sergio, Mayer Mori, dijo la actriz y modelo brasileña. Sobre el abuelo de la bebé, el actor Sergio Mayer, Natalia aseguró que no se ha acercado a conocer a Mila. Subtil aseguró además que Mayer Mori no estuvo presente en el parto, ya que éste se adelantó unos días. Sobre la cuenta del hospital, no aclaró quién la pagará, aunque dio a entender que el padre del bebé no ha hecho nada en ese aspecto. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.